¡Oh sí! ¿Qué tal comunidad? Partiremos con esto, partiremos viendo esta formación ¿Qué es esta formación? ¿Quién es este jugador? Bien, aquí estamos con Hoss Hoss, líder de la gran alianza Imperium ¿Qué le está haciendo de P1? Nos hemos unido Somos representantes de diferentes alianzas Ya van a ver acá en el vídeo Y son dos vídeos los que tenemos que sacar Donde estamos haciendo un Mark III para poder ayudar a toda la comunidad En esta ocasión somos tres Los actores que van a ver en acción Van a ver aquí los héroes que están colocando ellos Para hacer en este caso la P1 que está cayendo en este recuadro Como se está indicando ahí Ahí me refiero al lado izquierdo superior Bien, Hoss, excelente, excelente Gracias por mostrarnos tus héroes Y la posición en la cual va Vamos ahora Adivinen quién más viene Por supuesto un gran amigo que nosotros conocemos Brian de Castillo Furioso Pásense por su canal Brian Castillo Furioso En Youtube Voy a dejar el link en la descripción del vídeo Él representa la gran alianza Tsunami Bien, estos son los héroes que él llevó para poder hacer Mark III Entre tres jugadores A lo Pay to Win Totalmente a lo Pay to Win Pero con qué objetivo Ya van a ver por qué quisimos hacer esto Esa es la formación Acá son sus héroes Él vendría siendo la P2 Que estaría quedando acá frente al Al AP1 donde estaba nuestro gran amigo Hoss De esa manera él llevó a sus héroes Para que lo tengan en consideración Al momento de que quieran en sus alianzas E intentar lo mismo Que intentamos nosotros tres Acá vengo yo Que les habla Soy de Y ahora presentando Siempre te saben A mi gran alianza Bope Estos son los héroes que yo llevé Héroes que no están al máximo en ascensión Como si dieron cuenta Emblemas que están al nivel 6 Así que Aquí Seremos Pay to Win Pero ni siquiera estaban a tope los héroes Ojo, ojo con eso Y vamos a ello Porque vamos a poner en detalle Vamos a accionar esto Va a comenzar Ok, ahí estamos Y Go, go Ahí está Formando Brian Para que puedan ver efectivamente Corrogar las formaciones Y vamos a ello Necesitamos ver como comienza esto Cuando comienza Mark III Es un desmadre Que no sabemos Ni que es lo que está pasando No sabes quién te pegó Pongamos esto en cámara lenta El comienzo es clave Tenemos Lazulix Que nos está jugando en contra Tenemos ¿Cómo se llaman? Cosmos Que nos está jugando en contra Como pueden observar En la mitad de la pantalla Y tenemos Unas Rosauras Que se activan Los equipos Se lo van a barrer Automáticamente Por eso hemos puesto Nosotros Lazulix Una a cada lado Para poder Abarcar la mayor cantidad Del mapa Con el AOE De esta Y que corra entonces El vídeo De esa manera Lo vamos a lograr Yo he puesto Revivir En este caso Acá En mi pistolera Porque Si muere Que reviva Gracias al emblema Que está Un emblema Nivel 6 Como ustedes lo vieron Y si necesita Revivir nuevamente O ocupar En este caso El emblema Digo Ocupar la habilidad De bruja Que llevaba Nuestro gran amigo Brian De esa manera Aumentamos La probabilidad De que los héroes Queden en el campo De batalla Y comenzó Comenzó Mar 3 Entre estos Tres jugadores Entre tres Jugadores Date to win Ustedes dirán Buuuh De que sirve Que ellos tienen Labánicas Ellos tienen Sepíricas Pero bueno Todo esto Con un solo Objetivo Y ya van a ver Ya aprovecho De saludar A Cindy Ya De Anarchy Gran Gran alianza Que Eso ellos Vienen en el otro Vídeo que hemos hecho Donde estamos Haciendo Wow Que cantidad De martes De diferentes formas Con dos Pay to win Dos free to play Con tres Free to play Y un Pay to win Y totalmente Free to play Si viene más tarde Ese video Si viene más tarde Esperamos alcanzar a editar Que el tiempo nos dé Así que van a ver La tremenda participación Y cooperación Que tuvimos de su parte Acá está Lo logramos No con un gran tiempo Pero lo logramos Entonces nosotros dijimos Ok Ya lo tenemos Lo probamos varias veces La farmeamos Es hora De demostrar A la comunidad Que se puede ayudar Ese es el objetivo De esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Castillo Frius Es unión Somos todos hermanos Hermanas Somos todos amigos Y vamos Más de 6 años Jugando Escribimos en el chat Social Jugadores menos de 200 K de poder En lo posible Por favor Mándenme la invitación Y los vamos a sacar A ser más 3 Wow Escribió una cantidad De jugadores Increíble Con los cuales No pudimos hacer feo Netamente por tiempo Ya Para que lo tengan en cuenta Por favor Pueden ver aquí A nuestra amiga Fiorella Que yo no podía creer Que estaba acá saliendo En Youtube Estábamos grabando Absolutamente todo Ahí Vamos a ver Si sale alguna conversación Ahí está su equipo Vean el equipo Que tiene Y está haciendo Mar 3 Que las ascensiones Al máximo Que un montón de cosas Ya Ya era ¿Por qué? Porque todas las alianzas Tienen jugadores Pay to win Y de esta manera Ey Si Tú eres pay to win Ayuda a tus compañeros Free to play Y lo podemos hacer Y aquí lo estamos Demostrando Lo estamos demostrando Nosotros Estamos representándose Estas alianzas Las representamos Porque tenemos El espíritu De mejorar el juego Y el juego No se mejora Entregando mejores recompensas Y jeje El cambio Comienza por casa Comienza por nosotros No seamos como Muchos que protestan Que exigen Sus derechos Pero se olvidan Sus deberes Vamos a ello Y acá está Nuestra compañerita Ya Por decirlo así Porque es de poder más bajo Con mucho respeto Lo digo Está aplicando Está jugando Quizás sus héroes Desaparecieron Quizás revivieron No lo sabemos Pero esa pequeña diferencia De esos héroes Interfiere a favor Muchísimo Al momento De hacer Mar 3 Porque si ya la pasamos Entre nosotros tres Que somos Pay to win Vean como ayuda Este jugador Y así van a ser Muchísimas Las lavas Que logramos hacer Me voy a quedar comentando Dije voy a dejar el video Aquí con el video Pero no Yo quiero compartir Yo quiero estar acá Porque Porque si ustedes Me vieron ahora Yo Yo lloro Yo lloro de emoción Porque cuando yo era chiquitito A mi nadie me ayudaba así Nadie Era todo pesado Pero bueno Ya somos hombres grandes Tenemos a Brian Tenemos a Joss Tenemos a Cindy Que va a salir en el próximo video Que estuvo cooperando Esto es genial Esto es Castillo Furioso Esto no lo va a hacer Ningún otro youtuber Ni nadie Esto lo hacemos nosotros Somos una gran comunidad Somos Una hermandad Esto es acción ¿Qué tal? Así se gana Así se juega ¿Por qué tanto arboloto? Para esto Para poder ayudar A nuestra comunidad Es Muy Muy bello Poder ver esto Algunos datos importantes A ver Antes de eso Kikito Miren 121 mil de poder Vamos a invitar A nuestro compañero Kikito A Joss A Brian Son con quienes Estamos haciendo Esta gran hazaña Acá en Castillo Furioso Para ver si Muchos más Lo pueden hacer Les estaba contando No sacan nada Con meterle Tanto daño A sus héroes Para que vayan También armados Ni lanzas Ni espadas Ni nada Por el estilo Que he tratado de decir Los bots Acá En Marte Tienen límite de daño Ya tenemos 80 mil Y tenemos 60 mil Basta con que Lleven La cantidad De héroes Necesaria Y que las calabazas Se mantengan Siempre activas Y con eso Va a ser suficiente Las Lasulix Son fundamentales En esta Para poder Paralizar Esa cantidad De enemigos Que tenemos Alrededor Y destruyen Sus bases Cuando tú Destruyes La base De un héroe Le estás quitando Capacidad Defensiva ¿Me entiendes? Entonces Eso nos da Un tremendo Un tremendo Plus Así ¿Qué te puedo Decir Clasher? La cantidad De héroes Es lo que Manda Si te das Cuenta Llevamos Pistoleras Llevamos Palomeras ¿Por qué? Porque si como Llevásemos Entre esos dos héroes Prácticamente Unos ocho héroes Que están Combatiendo Y que están Pegando Con una velocidad Increíble Gracias a nuestras Calabazas Que son las Cuales Permiten Que un golpe Prácticamente Valga por diez Otra cosa Importante Estaba Revisando Algo Ahora Si Disculpen Las Facciones No Es Necesario Que los Héroes Vayan Armados Precisamente Con una Facción Y Ustedes Miran Ya Soya Estás Hablando Una Incoherencia No 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 Para Nada Para Nada Y eso Lo Van a Ver En El Segundo Vídeo Y Nosotros Nos dimos Cuenta De Que Estábamos Pasando Martes Esto Es Un Adelanto Estábamos Pasando Martes Con Dos Cuentas Free To Play Y dos Cuentas Pay To Win Y Sin Fracciones Y Nos dimos Cuenta De Que Funcionaba Y Lo Que Es Mejor Aún Nos Dimos Cuenta De Que Prácticamente Sobre El 50% De Los Héroes Que Estábamos Desplegando Las Diferentes Posiciones No Teníamos Puesto Dividir Entonces Nos dimos Cuenta Que Lo Que Manda Esto Al Igual Que Las Lavas Es La Cantidad De Héroes Y Las Calabazas Que Mantengan La Velocidad Necesario Y Para Eso Hay Que Asegurar Una Buena Partida Como Eliminando Rápidamente Los Enemigos Y Eso Se Logra Con Las Lazulix Las Lazulix Son La Clave De Esto Si Logramos Una Buena Partida Para Que Nuestros Héroes Se Aceleren Se En Canen Lo Suficient Wow Ya Es Nuestro Puede Que Ganar Es Ganar Ganar Es Ganar Y De Esta Manera Las Cuentas Pay To Win Pueden Podemos Ayudar Free To Play Quizás No Puede Obtener Una Sefílica Para Participar Ey Pero Si Estás En Una Alianza Y Tienes Compañeros Que Valga La Pena Aquí Está El Ejemplo Aquí Es Donde Está El Ejemplo Vean A Quien Estamos Invitando Acá Nosotros Pusimos El Aviso En El Chat Global Por Favor Jugadores Menos 200k Mandar Invitación Que Nos Vamos A Jugar Martres Mandaba Invitaciones Y Les Preguntaba El Poder Los Aceptaban La Cuenta Y Juntos A Nuestros Compañeros Muchas Gracias Joss Muchas Gracias Gracias De Con Ryan Vean Vean Los Héroes Al Nivel Que Los Llevan Nuestro Compañero Muy Buenos Héroes Hay que Decir Las Cuentas Nuevas Hoy En Día Prometen Muchísimo Las Cuentas Más Bajas Nos Ven A Nos Y Nos Vamos Hablar De Top 100 Top 200 Hacia Arriba Nos Ven Y Nos Ven Con Grandeza Nuestras Cuentas Sobre Un Millón Sobre 900 Pero De Que Verga Nos Vale Esto Es Humilidad Esto Es Comunidad Esto Es Lo Que Hay Que Hacer Maravilloso Gente Realmente Increíble Un Saludo A Cada Uno De Ustedes Ya Vieron Cómo Van Los Héroes Vieron Las Posiciones Por Favor Organícense En Su Alianza Así De Sencillo Nosotros Nos Dimos El Tiempo Y Estas Son Partes De Los Jugadores Con Cuales Compartimos Ayer Y Les Demostramos Que Se O Se Todos Tienen Derecho A Jugar Quizás Esto es Uno De Los Conceptos Que Quiere Aplicar Nosotros Y De Que Si juegan Realmente En Clan Como Tiene Que Ser Pues Lo De La Cosa Increíble Recuerden Que La Mentalidad De La Gente Oriental Es Diferente A La Gente De Occidente Es Muy Diferente Y Funcion De Una Manera Colectiva Ellos Son Un Hormiguero Vamos A Ver Que Ven Acá Vamos A Esto Me Tenía Que Quedar Comentando El Video Y Voy Dejar Que Corra El Video Pero No Había Que Quedarse Acá Había Que Comentar Esto Acá Está Mandando Saludos Nuestro Compañero Muchas Gracias Por Haber Participado Vamos Vamos Allí Nos Está Dando Las Gracias Y Destaco A Nuestras Alianzas Que Nos Ayudaron A Los Representantes Me Falto Cindy Ya De Anachem Que Lo Dile En El Segundo Vídeo Pero Está José Está Brian A Estazoide Esto No Es Mío No Esto Es Un Trabajo En Equipo Y Como Digo El Canal Es Para Ustedes Y De Ustedes Es Para Traspasar La Información Para Demostrar Que Se Puede Bien 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 Que Buenas Y Para Decir Que Buenas Lavas Pero Que Buenos Mares Ahora Tengo Que Pensar En El Título De Este Vídeo ¿M? Dominando El Mar Los Conquistadores Del Mar ¿Ah? Porque Si Pongo Mar Para Todos Me Van A Salir Inciertas Memes Por Ahí Pero Salió Muy Bueno Acá Ahora Estamos Con Vamos A Ver Bien Ahora Vamos Vamos Ver Quién Viene Ahora Tengo Que Esperar Mexicanos 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 Vamos a preguntar dónde es, vamos a ello, voy a ir cerrando el vídeo, ¿para qué seguir mostrando más cuentas? Simplemente lo dice para mostrar a esa gente que estuvo participando con nosotros, que estuvo ahí, así que guau. Dice la líder de Renacidos, saludo Gran Alianza Renacidos. Aquí está su líder haciendo Mark III, junto a Tsunami, junto a Mbope, junto a... ¿cómo se llamaba la Alianza de Hoss? Excelente, realmente excelente. Bien, lo disfrutamos, lo apreciamos, ustedes lo vieron, a preparar sus héroes, a hablar con su Alianza y atento con la segunda parte que se viene del vídeo, que realmente va a estar muy bueno. Bye, bye, gente. Gracias.